Bueno, el diagnóstico que hoy por hoy tenemos es que hay una alta incidencia de incendios a nivel nacional, los cuales no obstante en cifras no superan el año anterior en cantidad de ocurrencia. Y el otro escenario un poquito preocupante es el tema del aparecimiento de nuevos brotes de gorgojo en algunas regiones del país, en particular en Santa Bárbara, El Paraíso y en menor escala en Olancho y Lloro. ¿Cuántas hectáreas de bosque se han destruido en el aparecimiento por los incendios? Bueno, hay afectadas alrededor de 5.400 hectáreas con una incidencia de 170 hectáreas y es la mosquita hondureña la que mayor área afectada tiene con alrededor del 62% de las 5.400 hectáreas. Hasta la semana anterior tenemos alrededor de 5.400 hectáreas, perdón, de 30 hectáreas, perdón, de gorgojo afectadas. De ellas el 60% está en el departamento de Santa Bárbara y las áreas fuertemente amenazadas, según nuestro mapa de amenazas es el distrito central, Francisco Monazán, Pocolancho, Lloro, El Paraíso y una buena parte de Comayagua y en menor escala Santa Bárbara. El tema de la tala es un tema que es muy singular, hay un aprovechamiento forestal controlado y hay alguna tala no controlada. Nosotros vamos a dar respuesta al tema controlado bajo los planes de manejo que autorizamos y una buena parte de la deforestación del país ocurre por cambio de uso del suelo para ganadería y o establecimiento de cultivos agrícolas, de café en particular. Obviamente este es un tema de competencia nuestra que se gestiona de manera correlacionada con la Fiscalía Especial del Medio Ambiente. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente